Nada más ... Todo loco Todo loco Vamos a buscar. Ah ¿Cómo va? ¿Qué está? Te da a 7000 grados ¿Qué caras altas están haciendo? ¿Qué caras altas están haciendo? ¿Qué caras altas están haciendo? ¿Helado? ¿Dónde puso el castello? ¿Dónde puso el castello? ¡A la presa o la bolita! ¡Chavín! ¡Buenas tardes! ¡A la presa o la bolita! ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo mío? Vamos a pasar aquí ¡A la presa o la bolita! 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 Problemas técnicos 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 Problemas técnicos